La vida aquí se vive bien, el mar, la brisa vibran bien Acostarse en la arena, dejar los problemas me hace pasarla bien Pero tú no sabes, que esto así no sabe, si no está en mi corazón Me mirándose y agitándose, todo el reto Pero tú no sabes, yo soy quien comparte lo que está en mi corazón Abrazándote y mirándote a la luz del sol Déjame invitarte, déjame tenerte, quiero regalarte Lo que esta playita nos ofrece y hoy voy a llamarte Voy a convencerte y que estemos solos para que nademos en la gente Yo quiero que este nuevo amanecer comience con el roce de tu piel Y sea para mí, solo para mí Déjame invitarte, déjame tenerte, quiero regalarte Lo que esta playita nos ofrece y hoy voy a llamarte Voy a convencerte y que estemos solos para que nademos en la gente La, 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 la Gracias.